Además, estas obras han supuesto la renovación de todos los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el cambio de luminarias y de mobiliario urbano. Han supuesto también la eliminación de 10 plazas de aparcamiento de la ola al tener que ensanchar las aceras. Las obras se han hecho pensando en la mejora de los barrios de la ciudad. Este equipo de gobierno y con César al frente de esta obra nos vamos a preocupar aún más si cabe, porque ya lo venimos haciendo, de que todos los barrios tengan las necesidades cubiertas, de que calles como esta puedan ser mucho más transitables, que se puedan potenciar los negocios de la zona, que los vecinos tengan un acceso a sus portales, a sus casas y a sus barrios muchísimo mejores. Y por eso, de verdad, que gracias a los vecinos y que a partir de ahora, estos tres meses de molestias por las obras, pero ahora les ha quedado fenomenal, con lo cual ha merecido la pena. Próximamente comenzarán también nuevas actuaciones en los Acevedes y la calle del Monte, con un presupuesto de 800.000 euros, y en enero se mejorará el abastecimiento de la calle San Luis, con 92.000 euros.